Vamos maestros Levanten las manitos en casita Todos levantemos las manos arriba En señal de alegría Porque debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en esta Tierra linda, bendito sea nuestro Perú Yo te quiero, yo te amo Perú Ir hacia el centro sur Ir hacia el oriente del Perú Muy pronto nos vamos a Pucall, Maustán, Dubái Señor Sisto Concha León Un abrazo para ti Vamos ahora, que anda Gregorio Ay linda, ay acuchada ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En chiquilla guapa, mami ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por quién es así mujer? Ayer me dices te quiero Ahora me dices que no Qué volumen había sido Qué corazón tan volumen habías tenido Qué corazón tan volumen habías tenido Me lo imaginaba Y él me dijo, mi madre Esa mujer no te conviene Porque las palabras de una madre Es sabia, es sabia Lo sabía y lo que sentía Pero igualito te quiero, te amo ¡Ahora! ¡Amaí! No puedo como olvidarte Si solo pienso en ti No puedo No puedo como dejarte Si te quiero a ti ¡Ay Dios mío! Eres mi corazoncito Mi razón para vivir ¡Eres mi todo! Jamás dejaré de amarte Hasta que me muera Jamás dejaré de amarte Hasta que me muera ¡Y buenas gocinas! ¡A la chupa que hago! Eres mi corazoncito La razón de mi vivir ¡Haz vida! Esta canción con cariño Para todas las ayacuchanas ¿Qué me habías hecho? ¿Qué me habías dado, mujer? Que no puedo olvidarte Por ahí me dicen mis amigos De repente me has dado agua de cal ¡Ahí! No puedo como olvidarte Si solo pienso en ti De día y de noche pienso en ti No puedo como dejarte Si te quiero a ti ¡Ey! 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 Eres mi corazoncito Mi razón para vivir ¡Ah! Jamás dejaré de amarte Hasta que me muera Jamás dejaré de amarte Hasta que me muera Quisiera tomar veneno En un vasito de cerveza No quiero seguir llorando Por tu cariño mentirosa ¡Sí! Quisiera tomar veneno En un vasito de cerveza No quiero seguir sufriendo Por tu cariño mentirosa Por favor, Gregorio ¡Tampoco, tampoco! ¡No lo hagas, mi hermano! ¡No lo hagas! Un vasito de cerveza Para matar las penas ¡Recuerda! En la vida del ser humano Hay siete mujeres para cada varón ¡Ay, ay, ay! Así que no te preocupes ¡No sufras! ¡Ya llegará, ya llegará! ¡Sabe Dios! ¡Recién está naciendo! ¡Por favor! ¡Alaya! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Estudio Cianpa! ¡Vamos a ir! ¡Estudio Cianpa! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, mi casita! ¡A ver! ¡Chocino, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapañadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapañadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapañadito! ¡Muévete, puévete, 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 puévete! ¡La cinturita! ¡La calerita! ¡Vamos a ir! ¡Y aquí para allá! ¡Y allá para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Y allá! ¡Así, así! ¡Qué bonito! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué rico maestro, un abrazo, esto es solamente un comienzo por favor.